Pues amigas, amigos, buenos días. El Partido Acción Nacional, Comité Directivo Estatal en Guanajuato, viene llevando a cabo su campaña de recepción de firmas, recepción de muestras de simpatía hacia los candidatos que integran el Frente Amplio por México, PAN PRI-PRD, la coalición, amigas, amigos, que denominamos Frente Amplio por México, ello con miras, amigas, amigos, a seleccionar a la persona que habrá de representar al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de la Revolución Democrática en el próximo proceso electoral del 2024. Y aquí en el Jardín Ana María Gallaga, pues instalada una mesa de recepción y observamos a personas que, pues tienen bien arraigados los principios del Partido Acción Nacional y que en esta ocasión, pues vienen, vienen a registrarse y a manifestar su simpatía por algunos de las personas que desde luego estarán fungiendo, estarán participando en esta selección y, pues, aquí observamos a estas dos personas. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Orgullosa de pertenecer a Acción Nacional? Sí. ¿Por qué, señora? Pues, porque siempre nos ha gustado cómo trabajan. El mejor partido de México, ¿verdad? ¿Y usted, mi jefe? Lo mismo. Lo mismo. Sí, igual. Pues, felicitarlos, felicitarlos por tener sus principios, sus convicciones bien arraigadas hacia el Partido Acción Nacional. Creo que militantes como ustedes son los que hacen grande a cualquier partido. Militantes que no andan saltando de un partido a otro, sino que traen bien arraigado, bien arraigado su sentimiento hacia un instituto político. Dios los bendiga. Gracias. Pues, así, amigas, amigos, deberían de ser todas y cada una de las personas que militan en un partido político. Tener bien arraigado, bien arraigado su sentimiento, su militancia hacia él mismo. Pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. La mesa de atención a los militantes, amigas, amigos, para, pues, buscar y tener a la persona que habrá de representarnos en las justas electorales del 2024. ¡Por un México mejor!